Y esta propuesta de convenio, que es nivelar para arriba, hacer justicia plena, equidad, llegar a todos, y bueno, me parece que es algo muy, muy bueno. Hay colegios que tienen el subsidio más alto, que sería el 90%, y esos colegios, aún teniendo el subsidio del 90%, creo que sería el caso específico de Aleluya, por ponerlo como ejemplo, en la primaria no tiene ese subsidio. Entonces, vamos a empezar por los que más reciben, que sería, por ejemplo, los colegios que tienen el 90, los llevaríamos a todos los niveles al 90. Sería como la máxima aspiración. Todo eso, el subsidio dirigido al salario y a la plantilla de docentes que tiene que ser la regulada por el Estado. Con eso diríamos que los colegios que están recibiendo ese subsidio quedan en plenitud lo máximo que le puede aspirar ellos y la provincia, porque a su vez también cobran su cuota. Pero hay colegios privados que tienen un subsidio menor que el 90 y que por ahí lo tienen solo en la secundaria y no en la primaria o al revés. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, nivelamos para arriba. Todos los colegios privados, todos los colegios privados van a subir el subsidio al 90% en todos los niveles. O sea que los 52 colegios, los 50 que están absolutamente regularizados y los dos que están en camino a la regularización, el 100% van a recibir el subsidio en primaria y secundaria e inicial, disculpen también, inicial, primaria y secundaria del 90%. Gracias por ver el video.